Estamos en el Mercado Mayorista de Lima, en Santa Anita, y yo quería preguntarle cómo quieren ustedes su palta. ¿Verde, madura o emocionada? ¡Yeah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Ella se llama Rubí, tiene 18 años, ¿te cambió? Conocé a Rubí, que te vieron a quitar del traje. ¡Sí, te lo sentí! ¡No, no, no! ¡Ya! Ha sido una sensación, Rubí. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien y agradecida con todas las personas que me han estado apoyando desde lejos, desde sus casas. No te imaginaba de esto para nada. No me imaginaba. Llegué a mi casa y, bueno, las redes volaron en WAN. Y, sí, como dije, no me esperaba nada de eso. ¿Qué le dirías a las personas que te han... Muchas dicen que les has causado una sonrisa, sobre todo en esta época que estamos viviendo, que es tan complicada. Nos has hecho sonreír a todos. Sí, que yo estoy más agradecida con ellas porque en sí me han hecho más reír ustedes que yo, que yo a ustedes, ¿no? Ustedes me han reído más a mí. Ajá. Y quería recomendarles algunas cosas también para que yo también encuentre aprovechando esto. Ajá. De que si van a salir de casa, que salga uno por familia, que salga con el cubrebocas, los guantes, respeten el metro de distancia. Claro. Y, como sea, que compren lo necesario para la semana o para más. Ajá. Así no tener que estar saliendo a diario y estar exponiéndonos ante este día. Y tú está por el día de la hermana, ¿no? Sí, muy emocionada, muy agradecida también. Invitarles a que vengan al Gran Mercado Mayorista de Lima y que puedan también comprar lo que se falta. También tenemos diversos productos. Muy bien. Perfecto. Bien, hemos conocido un poquito más. Remix número uno. Remix número dos. Remix número tres. Dándole, no, 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 no. Gracias por ver el video.